...mitó a los nacionales a una sola carrera en cinco episodios. Ahí el batazo hacia lo profundo del Leflavol arriba, arriba... ¡Y lejos! Honrón solitario para Meneses. Descuenta Washington 4 a 2 en este sexto inning. Segundo honrón del juego y el cuarto cuadrangular de la temporada para Joy. ¡Gracias!